El foro Eje 6, Ciudad Familiarmente Sostenible, se realizó por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí como parte de la planeación para el siguiente trienio. El ejercicio contó con la participación de la ciudadanía. La presidenta del Sistema Municipal DIF en la capital estelar de Agamárquez habló al respecto. Es una invitación para todas y todos ustedes que representan diversos sectores de nuestra sociedad a compartir ideas, plantear soluciones y ser parte activa en la construcción de políticas públicas que trascienden. Afirmó que los temas enfocados en las familias se deben revisar en puntos de encuentro social. Una ciudad familiarmente sostenible no se construye desde sus escritorios, sino desde las calles, los hogares, los parques y los espacios donde las familias conviven y enfrentan desafíos cotidianos. El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, habló sobre los foros restantes y la culminación del ejercicio de opinión. Ya para concluir todo el proceso faltarán tres foros, el de Bocas, el de la comunidad LGTB y más, el de las comunidades indígenas, el de las personas con discapacidad. Ya terminado todo, hay un gran proceso de síntesis, de organización, de clasificación para poder ir a la autorización del Plan Municipal de Desarrollo por el Cabildo. En este ejercicio se pregunta a la población por la inversión del recurso público como parte del presupuesto participativo. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.